Adelante, Sinin. ¡Shh! Ese poeta borrachuzo no puede andar muy lejos. ¡Shh! ¡Oh! ¡Qué frío! Oye tú, ¿estás vivo? La paciencia es un caballo cansado Otro veodo bamboleante incapaz de aguantar la bebida Te despejaré la sesera Por los calzones de Dios ¿Quién diantres me despierta? Soy aquel del que hablan tus cantos, bardo No conozco la compasión Allá por donde paso los cuervos serán un festín ¡Basta! Tu destrozo de las palabras me da dolor de cabeza Estuviste bebiendo en la taberna con el emisario de Alfred Dime a dónde fue ¿De verdad? Tanta cerveza me aturdió Quizá recuerde algo Si me pones una moneda en la mano ¿Y si te pongo algo largo y afilado en la garganta? ¡Está bien! No será necesario Ya veo cómo te las gastas Se fue dirección sureste Hacia la Costa Blanca A la fortaleza de Dover Dijo que allí es donde adiestran a esos fanáticos religiosos Se pasan las noches rezando y no duermen Gracias Te daré un sabio consejo No bebas tanta cerveza o acabarás perdiendo la cabeza Gracias por decirme algo opio Ahora dejadme con mi castigo impío El emisario fue a la costa de Dover En la costa sureste Y en la costa de la банca Queda un saludo Y algo más Te daré un saludo Pregunta Me oface Me oface No Me oface